¿Cómo están droncitos y droncitos? Estamos con un nuevo video para el canal de esta vez Estamos aquí, otra vez en Final Fantasy En la noche número 3 Si ya no lo jugué, pasaron Aproximadamente 5 años de la última vez que lo jugué Pero bueno Estamos en la noche número 3 Aquí es donde todo se empieza a complicar Me olvidaron hasta Si no escucho pasos, no hay que preocuparnos Verga Verga Un Quédate aquí, Foxy Bahía Ya se tiene que ir con eso Va, si se fue, si se fue Tipo, o sea, son apenas unas luces No, se hace nada, vamos a ver Ya puedo prender, no Ahora si, no Ahora si Hostia Ah bueno, no es Foxy No, no es Foxy ¡Y porque tengo a las 4 Me muero a las 5 De fin, dale el juego! que es prácticamente imposible es que aquí se pone siempre me muero por culpa de foxy ahí viene, ahí se cerca 1, 2, 3, 4, 5 ahí está, ¿no? sí, no, ya se fue ya se fue no, seas mamón esperate ahorita ya viene otro ahora viene otro ah, pues, ¿no? hombre, si estaba un boy cerca obviamente no va a venir otro eso me gusta ahí viene, ahí viene uno es Bonnie, ¿no? ahí viene Fox 1, 2, 3, 4, 5 va, ahí está, ¿no? no, 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 no va, se fue, se fue hostia, está Balloon Boy está Balloon Boy es que Foxy es el único activo en esta noche, o sea me fue hostia me muero, me muero, me muero mira, si es Bonnie déjame la suerte que tengo uy, 1, 2, 3, 4, 5 vete vete o al menos o al menos que me des un streamer pero vacío o que me lo merezcan o no son las dos simplemente simplemente un poquito o sea este juego este juego es fácil lo único que hay que encargarse es de Foxy ahí viene Foxy otra vez es que ya se me acaba la batería es que eso de los 5 segundos gasta mucho y si solo son 3 o sea si solo son 3 y ya me estoy dando 2 segundos de más porque aquí la batería es esencial vamos a probar con 3 segundos 1 2 3 4 5 es que no me siento seguro ahí viene One ahí viene One no me digan cómo sé que viene One ¿sabes? sí viene alguien Foxy ¿por qué no te puedes finir? va o sea vos siempre es 1 2 3 4 5 va Foxy vos siempre es el que venís o sea dale dale chance a otros tipo no es una mona hostia va se fue Ballon Boy que 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 o sea es Foxy o Bonnie o son los dos va va ahí al Ballon Boy demasiado Foxy es que me va a matar Foxy como no ah sí 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 fue está jugando con mi mente este juego mano o sea ya no hay nadie en el pasillo me aparece bien alguien ah uno dos este juego está jugando con mi mente vaya se fue o al menos que venga otro mano aquí ya están en las seis o sea aquí es hasta que pase una noche y me muera en la siguiente noche y si no logro pasarla tres es que es excepcional mano uno dos tres es que mira pues ya me morí ya me morí ya me morí ya me morí es que me tardó demasiado en ponerme la máscara me morí la cinco man la cinco es que Foxy gasta mucha batería o al menos Foxy todos dan tres segundos y yo estoy dando dos segundos de más a ver ni mon a ver a ver no te peguen al minero a ver la cámara no te gasta batería ahí viene va ahorita todavía no me deja prender cuando me escuche el cuarto ahí está ya ya deja y yo el pelo y le damos así va en teoría ya te tienes que ir mano ya ya se fue ya se fue ahora va en el cuarto campanazo es cuando ya deja no man tengo un cambio de cámara uno dos tres cuatro vaya te puedes ir al carajo la hacemos pa la hacemos pa ya no todavía ya cállate vete que por tu culpa perdí ostras y conste que no hay nadie ah boni que boni no se le escucha porque es mitad se me metió a la oficina el mouse muy tarde tus campanitas mano ah chapán 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 ah va se fue o se fue o hay uno ahí va se fue se fue es que ya cuando siguen las campanitas ya empieza a jugar con tu mail o sea ahorita ya entro de las campanitas ya ya me morí ojo se fue tris tris ba si fue ya se fue ¡Suscríbete! Ya cuando le pasa lo de la mordida Que es tipo noche 5 Creo yo Es que se me ataca a Foxy ¡Oh! Me la pelaste, ahí sí me la pelaste Ahí sí me la pelaste Es bonito Oye pues mira Vamos 3 De la mañana Y vamos con buena energía O sea esquivamos a Foxy bien Eran 3 segundos por lo que vi Yo de pelotudo gastaba 5 Se calmaron un poquito Los animatrónicos Como que se cansaron de Atacar a alguien Si son las 4 Y tengo todavía la misma batería Eso es una señal ¡Oh! Vete, 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 vete Ahí está, ya se fue Ahí está Cuando escuchen el cuarto campanazo Es porque ya se pueden A, bueno Prender la linterna Mientras no lo oigan Cuando no los deja Prender la linterna Como ya saben Que alumbraron bien Es porque se está yendo O sea, una cosa es Foxy y Bonnie Y otra cosa es Solbon, mano Vos no veniste En la anterior partida Es porque lo estás haciendo bien, ¿verdad? O sea, no pudieron tus ecuaces Y tienes que venir vos Vos no estabas en la anterior partida, mano Vos te vas ahorita mismo Ah, estoy chica Qué bueno que te veo Mira, tus amigos son unos asquerosos Sus amigos son unos asquerosos Que quieren matar a una persona muy inocente O sea, yo solo soy Jeremy Hitchi Hitchi Gerald Me lundié Yo lo único que vine es a trabajar Nada más y nada menos O sea, te puedes ir, por favor Te consigo el contacto de Deimos De Deimos De Deimos Él te quiere O sea, nadie más te quiere Solo él Pinche punto de mierda Ojo Bonnie Ya, ya no te había visto Ya me está temblando la voz Es que esto de verdad Si pierdo aquí Oh Bueno, ya veo que la estrategia De lo de Trofeo ganado No, no No, vos no me estabas viendo Lo hacía que el día, mano A vos te drogaron Ya, va No, ya Ya los drogaron Ya los drogaron ¡Ostras! Golden, ¿cómo estás? ¿Te drogaron a ti también, o qué? Necesito espacio privado, por favor Espacio personal Tú eres un fantasma Acuérdate Epilepsia It's me 2 AM Noche 4 Bueno, el plan A era pasar la noche 3 El plan B Ya no sé Porque ya no creí Que iba a llegar tan lejos Hostia, pensé que 2 3 4 Ya se va Ah, no te fuiste Ah, que ahora sí son 5 segundos Ah, ese es Wither Wither, o sea Los espacios Wither Son muy diferentes Bueno, por lo menos Wither Bonny 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 Bonny, eres muy asqueroso Bonny Bonny Ostras, se me huyó otra vez Bonny, ¿por qué me haces esto? Bonny, yo te quiero Bonny Yo te quiero Bonny No me mates Por favor Yo soy tu amigo No, es que no me ni nada Mano, yo no sé hablar inglés Te vas ahorita Mano Ojo 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 En teoría Las noches cada vez se hacen más largas O cada vez más cortas Porque si se hacen más largas Sin profil Nos arriesgamos Uno, dos Uno Va Antes de que se nos meta la oficina Mano Va Eso es No, esto ya es imposible Mano O sea, ya ahorita no puedo Ya, ya tengo solo 2% de batería Bueno, dos barritas Y estoy en la 2 Estoy en 2 de la mañana Son las 2 ahí No, no puedo No puedo Ahorita ya no puedo Oh, me la pelaste 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 Ahorita venía Frey Y me mataron Un momento ¿Cómo llegó? ¿Cómo atacó Frey? Ah, mira Hablando de ti Te iba a mencionar ¿Sí? Te iba a decir ¿Cómo vino Frey? Si tú todavía no me habías atacado No habías llegado hasta mí Tal vez si te había sido Pero no había Estaba aquí Conmigo Te perdiste De lo que hice Con tus amigos Me la pelaron Tus amigos Me la pelaron Yo odio eso Va bien un tipo Un animatón Foxy La mecánica de Frey Es única Un momento De rando Decía La mecánica de Frey Es única Este juego Me salió barato Bueno, no tan barato Pero Soy yo Con la respiración Del guardia Cada vez Se hace un poquito Más lenta No, no es Adelatoria La respiración ¿Qué pedo? ¿Por qué me quitó La máscara? O sea ¿Por qué me quitó Las cámaras? Bueno, ya morí Ya morí Ojo Ojo Ay, cabrón Eran las cuatro Ni modo Casi nadie Se lo pasa La primera En la noche Cuatro Y va a ser El único Bonnie Te odio Pero odio Más a Foxy A ti Bonnie Te quiero Pero bueno Espero Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Y si es así Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para más Y nos vemos En la siguiente Adiós Adiós